Yosemir Bayón, Bayón ahora, Bayón y el servicio para Perucci, que llega a Perucci y la mete en el área, ¡Gol! Le llegó la pelota el Mago una vez, y el Pirata ahí no podía fallar, el Pirata es el Mar Marcos, el camino de la victoria para Alianzo. ¡Apuesta total para ganar! ¡Hay que crear! Hoy más centro delantero que nunca, Marcos, ¿sabes? Le adelaron al primero, el segundo lo tuvo, el tercero no perdonó, la tercera fue la vencida. Muy bien Bayón abriendo hacia la derecha contra Juárez, y ya por izquierda. Muy bien Perucci pasando en primera la meta dentro, el despeje espalda del ADT, y ella ahí empieza. Le va a pegar la bandeira, la cuelga, la bandeira, primer palo, Mirce Viano. ¡Gol! 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 ¡Fel de la tranquilidad de la respuesta total para ganar! ¡Hay que crear! El balón de detenidos también, Alianza Lima lo echó bien esta temporada, y lo venía sin balón en este partido. El córner se genera por un balón detenido, por el juego arriba, donde Alianza está ganando. El equipo Alianza arriba, ahora mucho más tranquilo el cuadro de la victoria. El balón para Anca Gima, había pasado antes, estaba en posición, adelantada, Amigas, de Gol Perú. Alianza Lima, con goles de Hernán Barcos y Pablo Míguez. El alianza Lima, del Chicho Salas. Alianza Lima, le ha ganado a ADT. Alianza Lima, es el ganador del torneo con Zura. El equipo de Guillermo Salas, el equipo de la victoria, el equipo que hizo del Alejandro Villanueva. Una caldera, alianza de local, le ha ganado a ADT. Y con eso, concreta una muy buena campaña en el clausura, que estuvo por ahí, algún momento complicado. Que Alianza apostó por un hombre de la casa, por uno que está acostumbrado a ganar títulos. Por Guillermo Salas, que además, hizo que Alianza sea imbatible, en el estadio de Matute. Y ahí está Alianza, el alianza de Hernán Barcos, el alianza de José Mirbayón, de Jordi Vilches. Otro de los muy importantes futbolistas en este plantel de Alianza Lima. De Arley Rodríguez, de Ángel Ocampos, de Franco Sarabia, que hoy estuvo. De Aldair Rodríguez, de Cairo Concha, de Richi Lago, de Guino Peruzzi. El equipo de alianza de Pablo La Bandeira. 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 Gracias.